La semana pasada estuve en Puerto Príncipe, la capital de Haití. Ustedes saben, Haití es uno de los países más pobres del mundo, el país más pobre en el Caribe y en Latinoamérica, un país muy poblado con muchas necesidades. Y esta fotografía la tomé el sábado ahí mientras estábamos en el evento en Puerto Príncipe, Haití. Y el país tiene tantas necesidades y que tuvimos que ir a buscar a República Dominicana los equipos que necesitábamos para hacer una transmisión en vivo desde ahí, desde Puerto Príncipe. Así que conseguimos el camión de producción, el camión de uplink desde el vecino país de la República Dominicana para poder compartir este mensaje. Tantas necesidades en el país que nos llamó la atención que la escenografía y la plataforma la hicieron con madera reciclada. Pero algo que me llamó la atención era que mientras caminaba entre esa gran multitud, en ese evento donde había más de 15 mil personas, encontré a una gran cantidad de lo que podríamos llamar nosotros discípulos creativos. Me admiró mucho ver que a pesar de la necesidad, a pesar de las limitantes que tiene el país, había muchísimas personas reportando con sus teléfonos celulares, con un micrófono, haciendo entrevistas y uno de esos que encontré por ahí, yo simplemente vi que en el audífono tenía este diseño y que en la camisa también. Y me llamó la atención, regresé y le pregunté ¿qué significa esto? Dice Chic Cretien, ¿qué significa eso? Y me dijo él, es un cristiano chic. Y le dije, ¿pero por qué cristiano chic? Lo tienes en la playera, lo tienes en los audífonos. Y me dijo, es un movimiento que tenemos entre un grupo para vestir mensajes positivos. A través de la moda, nosotros podemos compartir en la calle de Jesús. Porque así como tú viniste y me preguntaste ¿qué significa Chic Cretien? Muchos se acercan a nosotros y nos preguntan ¿qué significa? ¿Está bonito el diseño y qué significa? Y es el momento en que nosotros podemos compartirles el mensaje del amor de Dios. La impresión que tenía el audífono parecía haber sido hecha en una impresora muy casera, recortada. La playera también había sido impresa en esas impresiones de plancha, con muy bajos recursos. Pero con una visión de un discípulo creativo que iba muchos más allá, este grupo de muchachos está compartiendo del amor de Dios en las calles. Quizá no tienen acceso a internet como nosotros lo tenemos. Quizá no se limitan a pensar en los problemas de primer mundo que tenemos nosotros. Tenemos el iPhone 6 y ahora nuestro mayor problema es que queremos el 8 o el 10 quizá. Pero ellos no se limitan a pensar en esos problemas de primer mundo. Tienen unos telefonitos antiguos, tienen una impresora antigua, lo ponen a la obra y hacen sus redes sociales como las hacía Jesús, las redes sociales en la calle. Les felicité y les tomé la fotografía de los muchachos y quedaron que me van a escribir para hablarme más de este proyecto que tienen de redes sociales en la calle, a pesar de las limitantes que ellos tienen. Hay otros ejemplos y quiero compartir algunos ejemplos de otros discípulos creativos en diferentes partes del mundo. Este concepto de networking o de marketing ambiental, el marketing que se lleva para compartir afecto y experiencia a grupos objetivos, lo están aprovechando en países donde es muy difícil llegar con el Evangelio. Aquí en Latinoamérica, en México, es mucho más fácil que en países de Europa, por ejemplo. Y esta imagen que ven ahí, me la compartieron los amigos de Inglaterra. Ellos van a lugares específicos, a festivales de rock, por ejemplo, que quizá nosotros no nos atreveríamos a hacer. Van, montan un stand, un booth y promueven ahí, cambiamos fruta por cigarros. Y entonces la gente se acerca con los cigarros, ellos les dan una rebanada de sandía y reciben los cigarros para darles un mensaje de salud. Pero si lo trataran de hacer de otra forma, sería extremadamente complicado. Así que ellos hacen este tipo de actividades. Quizá ustedes han escuchado de esta otra, se llama El Sofá del Sábado, Sabbath Sofá, ahí mismo en Inglaterra. El director de comunicación de esa división me contó qué es lo que pasa. Si yo llego a la calle con un libro El Camino a Cristo y se le entregó a una persona y le digo, mira, te quiero regalar este libro. Esa persona lo va a tomar y me va a preguntar, ¿y quién es Cristo? Y enfrente de mí, sin ningún problema, lo va a tirar a la basura. Así que no podemos llegar con el mensaje del Evangelio, así como ustedes lo hacen en Latinoamérica. ¿Qué hacemos? Llevamos un sofá, lo ponemos en una plaza pública y va pasando la gente y le decimos, oiga señora, usted se ve cansada, necesita descansar por un momentito, quiere tomar asiento. Bueno, viene ella con el mandado, dice, ¿por qué no? Me siento un momentito. Nos sentamos con ella y le preguntamos, ¿qué hizo el día de hoy? Bueno, fui, dejé a los niños a la escuela, compré el mandado, ahora voy de regreso a casa, voy a preparar la comida. Usted no es un robot, señora, usted necesita descansar un momento. Por eso le hemos invitado a que se siente acá. Pero, ¿qué le parece que en toda la semana usted pudiese tener 24 horas para descansar? Un día, pues, de la semana para descansar. Oiga, me parece fantástico la idea. ¿Qué haría ese día especial? Bueno, me despertaría tarde, iría quizá al parque a llevar a los hijos, tomaría el té con las amigas, iría a un restaurante en lugar de cocinar, algo más relajado. Pues, ¿sabe qué, señora? Nosotros tenemos un club en todo el mundo que se trata de eso, promover que nosotros no somos máquinas y que necesitamos descansar 24 horas a la semana. Oiga, de verdad, ¿y cómo se llama ese club? Se llama la Iglesia Adventista del Séptimo Día. La invitamos a formar parte del club y ahí comienza la relación. Son discípulos creativos también que llevan el mensaje a la calle, ¿verdad? Buscando formas de captar la atención de esas personas que de otra forma no podrían lograrlo. Este concepto de trivertising es muy popular entre las compañías hoy, entre las empresas. A mí que me gusta el ciclismo de montaña y aquí en Montemorelos hacía mucho ciclismo de montaña cuando estaba acá. Donde vivo ahora no hay montañas, así que lamentablemente no puedo utilizar mucho la bicicleta. Pero aquí venía a veces alguna compañía, Trek, Specialized, las mejores marcas, aquí al Bioparque Estrella y traían bicicletas y decían, prueba la bicicleta y dale una vuelta, dos vueltas a la pista, pruébala. Y uno termina enamorándose de la bicicleta y dice, quiero la bicicleta. Y compañías como Nike y otras compañías llevan sus productos también y dicen, ponte los tenis, corre y pruébalos, a ver qué te parece. Y lo hacen enamorar a uno. Esto lo han hecho algunos amigos de España también, para generar vínculos afectivos entre la marca Iglesia Adventista del Séptimo Día y el público. Llevan, y aquí tenemos un videíto, se los muestro, les muestro una partecita de ese videíto. Llevan a una plaza pública los productos de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Montan una caja, puede ser una caja de madera, de cartón, dice ahí Hope Media. Y vean, tiene un poquito de volumen, bueno, es solo música. Aplastan un botón, vean, y sale una mano y le entrega un camino a Cristo, un CD, algún material de la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Un concepto creativo, diferente, ¿verdad? Y llama la atención de la gente. Y cuando ven que están saliendo esos libros en esa especie de máquina casera, pues todo el mundo quiere ir y llevarse su regalito también. Interesante, ¿no? Un concepto de trivertising, así como lo hacen las empresas, las compañías, lo que están haciendo nuestros compañeros, nuestros amigos allá en España. Y cuando hablamos de ibicuidad, el Internet de las cosas, el Internet por todas partes. Sabemos que el Internet se está expandiendo y que lo tenemos ya en lentes, como los lentes de Google, ¿verdad? Queremos tenerlo en el refrigerador ya, para que cuando se terminen las manzanas, no nos preocupemos, sino que el refrigerador identifique y le llame a Amazon y nos traigan las manzanas a la casa. Pero imagínense en países de Interamérica, como el que les mencioné hace un momento, o como Cuba, donde no solamente no hay Internet, sino que el Internet está prohibido. Sin embargo, ahí encontramos a una discípula creativa, a un discípulo creativo de nombre Coralia, la hermana Coralia, en Santa Clara, Cuba. Pensó, yo no me voy a limitar, yo quiero compartir el mensaje del Evangelio a través del Internet. Su hijo trabaja en una agencia de gobierno, donde tiene acceso a Internet. Y lo que él hace es esperar a que se vayan sus compañeros de trabajo, por ahí de las seis, seis y media de la tarde, toma el Internet y entonces comienza a manejar un sitio web. Y la hermana Coralia busca el material para darle al hijo, para que él en su trabajo publique de la Escuela Sabática y de muchos otros temas que publican en esa página web. No sé si ustedes la han visto, les invito a verles una de las páginas más completas de la Iglesia Adventista, hecha desde un país donde no solamente no hay Internet, sino que en muchos casos está prohibido el Internet. La página es Santa Clara, Cuba, Adventistas de Santa Clara, Cuba. Búsquenlo. Yo a veces acceso ahí para buscar algún material de Escuela Sabática, de otros conceptos. Y todo empieza gracias a esta hermana, la hermana Coralia, que no tiene acceso a Internet en su casa, que no tiene idea cómo se usa el Internet, pero que el hijo tiene Internet y que ella dice, vamos a hacer accesible el mensaje, gracias a que mi hijo tiene esa posibilidad de enviar un mensaje. Pero últimamente las compañías, las grandes redes sociales, están invirtiendo mucho en programas de mensajería, social messaging, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay más confianza entre amigos y hay menos intrusión a través de estas redes sociales o estas posibilidades. Ustedes saben que Facebook compró WhatsApp, Facebook también tiene Messenger, y esas aplicaciones de texto, de envío de mensajes de texto, nos dan muchísimas posibilidades también de compartir el mensaje del Evangelio. Encontré a un grupo de chicas, Katherine, Kathy y Leticia, en Igüey, en República Dominicana, hace unos años atrás ya, hace unos tres, cuatro años atrás. Y después de platicar con un grupo de jóvenes en una charla como esta, vinieron y me dijeron, nosotros creemos que somos discípulos creativos también. ¿Así por qué? Porque mire, nosotros usamos aquí BlackBerry, no tenemos todavía los smartphones, eso era hace, sí, tres, cuatro años quizá. Y tenemos BB Groups. ¿Y qué son los BB Groups? Les dije, son grupos de BlackBerry, por eso se llaman BB Groups. ¿Y qué hacemos? Compartimos entre nosotras mensajes, iniciamos nosotras tres, compartiendo mensajes del novio, de la novia, de la ropa, cosas comunes y corrientes. Y nos vio nuestro amigo, que platicábamos entre nosotras y dijo, ¿por qué no me aceptan al grupo? Pues mira, es un grupo de mujeres, hablamos cosas de comida, de los novios, pero te vamos a aceptar. Al rato, otros compañeros vieron, otros amigos de la escuela, vieron que nos escribíamos y dijeron, pues invítenos a la pandilla, porque así le llamaban al grupo, la pandilla. Invítenos a la pandilla. Y entonces los invitamos, los aceptamos, comenzamos a platicar entre ellos, el grupo comenzó a crecer. Y nosotras tres dijimos, oye, pero ¿qué responsabilidad tenemos? Porque el grupo ha crecido tanto y compartimos cosas que no valen la pena. Y le llamamos la pandilla, que es un hombre que no nos lleva a ningún lado. ¿Por qué no le cambiamos el nombre al grupo? Y entonces entre las tres acordaron llamarle Gypsy. No le dijeron a sus amigas y a su amigo lo que significaba Gypsy, pero ellas sabían lo que significaba, grupo de estudio profundo de las Sagradas Escrituras. Y entonces comenzaron a compartir versículos, comenzaron a compartir G-A-B-N, profe, ¿verdad? Compartir la Biblia, una red de la Biblia, ahí en ese programa de mensajería, en esos BB Groups. Al poco tiempo este muchacho les dijo, y él me lo contó, ¿saben qué? Yo quiero bautizarme, porque gracias a la influencia de ustedes en este grupo de BB Group, yo he conocido a Jesús y quiero entregar mi vida a Jesús. Al poco tiempo, otras tres de sus amigas dijeron, nosotras también queremos entregar nuestra vida a Jesús. Y ahora ellas son muy activas en redes sociales, tienen su grupo en Twitter, en Facebook y continuamente me escriben y me cuentan lo que están haciendo ahí en la República Dominicana. En muchos de los países de la división interamericana, como ustedes saben, la Iglesia Adventista del Séptimo Día está conformada por diferentes regiones y en el territorio de Interamérica tenemos muchos de estos países con algunas limitantes, los problemas políticos, sociales, económicos. Un ejemplo de ellos es en Venezuela, el país de Venezuela. Pero ahí encontramos también a un discípulo creativo. Se acercó un señor de profesión abogado y me dijo al final de la presentación, profe, ¿sabe? Yo no soy discípulo creativo, pero mi esposa es una discípula creativa. No pudo venir hoy, pero le voy a decir que le escriba y que le mande un PowerPoint con testimonios que tiene ella de lo que ella ha hecho, algo muy parecido a lo que hicieron estos muchachos en la República Dominicana. ¿Qué hizo esta hermana? Creó un grupo de WhatsApp que le llamó Madres de Oración y dijo, vamos a incluir solamente a madres para orar por nuestros hijos. Y le dijo a una amiga, hagamos el grupo y empezaron a invitar a otras amigas, el grupo comenzó a crecer y cuando la hermana me mandó el PowerPoint, tenía quizá unos 20, 25 testimonios reales de personas que le mandaban decir, gracias Anita por haber creado este grupo. Quiero decirte que al haber orado por mi hijo se ha sanado, estaba en el hospital, el otro salió de prisión y una infinidad de historias que contaban, testimonios reales gracias al poder de la oración que esta hermana había decidido hacerlo a través de un grupo de WhatsApp. La iglesia DIY, ¿saben lo que es DIY, verdad? Do it yourself, hazlo tú mismo, este concepto de manualidades o de crear tus propias cosas. Este modelo inclusivo y de colaboración lo adoptó un pastor, un amigo pastor en Inglaterra también, Sam Neves, que hoy es el asociado de comunicación directora de sociedad de comunicación a nivel mundial. Un buen amigo, él dijo, como pastor de distrito yo tengo mucho potencial, tengo miembros de iglesia aquí que saben dibujar, otros que saben programar, otros que pueden hacer animación y entonces juntó a esos muchachos y crearon una aplicación para que los jóvenes o los niños pudiesen estudiar la Biblia. Así que a través de la aplicación Héroes crearon ellos mismos, hicieron con su grupo de muchachos, hicieron la aplicación Héroes, que quizá estoy seguro que muchos de ustedes la han visto, Heroes, The Game, en varios idiomas, pero todo empezó no con un gran presupuesto, ¿se dan cuenta? Empezó con un pastor de distrito que ahí en su iglesia local juntó un grupo de muchachos, aprovechó el talento y crearon esta aplicación que hoy es distribuida de manera gratuita en diferentes plataformas. Encontré también a esta chica en Cartagena, en Colombia. Ella me había escrito, pero yo no la recordaba o no la conocía y al terminar ella se acercó y me di cuenta que ella cambió de ser una persona, que es un concepto de avatar, podríamos decir, crear un personaje, un carácter falso, digital, a una persona real. Del selfie pasivo, podríamos decir, al selfie con propósito. Ella se acercó y me dijo, profe, yo le había escrito en alguna ocasión porque yo quería implementar el Sabat Sofa y usted me derivó con la persona que coordinaba eso allá en Europa y lo he implementado aquí en Cartagena. Pero además de eso, pensé un día, tengo 800 seguidores en Instagram que me ven modelando, simplemente pongo el selfie, muestro la ropa del día, la comida, pero pensé, 800 seguidores, qué responsabilidad. Soy adventista el séptimo día y no les comento ni el más mínimo mensaje. Así que hice un switch en mi Instagram y ahora en lugar de compartir esas selfies que no llevan a ningún lado, comencé un concepto que se llama te reto al reto y comencé a grabar mensajes cortos para retar también a las personas a conocer a Jesús. Un discípulo creativo, ¿no creen? Jayce, Jessly, Jael en Cartagena, Colombia, algo que cualquiera de nosotros puede hacer. Instagram, Twitter, Facebook, como nosotros le querramos llamar. En Venezuela también encontré a este amigo que se llama Arnulfo. Arnulfo en realidad fue a un evento de Gain en Jamaica, un evento igual a este, un hermano laico que escuchó del evento en Jamaica, fue hasta Jamaica, participó del evento y cuando regresó dijo, yo quiero hacer algo, yo quiero hacer algo. Pero se dio cuenta que en Venezuela tenía un internet de banda muy baja, ustedes saben el concepto de ultra wide band UW, pues en este caso era un concepto de ultra low band, ¿verdad? No había buena internet ahí en su ciudad, ahí en Barquisimeto, pero él pensó, escuché en Gain, me motivaron y yo quiero regresar y hacer algo ahí a Venezuela. Así que estaba por comenzar una campaña de evangelismo ahí en su iglesia local que se llamaba Jesús es la solución. Y entonces juntó a un grupo de muchachos, tú sabes transmitir por internet, sí, vamos a conectar, conectaron esa computadora vieja a esa ultra lenta conexión a internet y comenzaron a transmitir la campaña. Y entonces el segundo día dijeron, creo que no vale la pena, la calidad se ve muy mal, es muy mala la calidad de internet y además tenemos dos usuarios solamente, hay dos personas que nos están viendo y el otro compañero le dice, malas noticias Arnulfo porque una de las computadoras que vemos es la que usamos para monitoreo, así que es solamente una persona la que nos está viendo. Bueno, vamos a tratar de contactarla y traerla a la iglesia mejor, así que le escribieron y le dijeron, mira, sabemos que eres la única que está viendo por internet, sabemos que la señal se cae, entonces preferimos ir por ti, traerte a la iglesia y ella les dijo, no, porque mi papá se enojaría mucho si sabe que voy a una iglesia adventista. Es más, yo estoy viendo la calidad excelente, se ve la calidad, yo no tengo ningún problema con la señal, no se cae, se ve perfecto, bueno, ella siguió viendo la campaña de evangelismo Jesús es la solución, ahí ven al papá, verdad, un poquito amenazante, pero, ustedes ya se han de imaginar la noticia, después de la campaña evangelística, ella vino a la iglesia, se acercó, conoció más de Jesús y no sólo ella, sino el papá y el hijo y la mamá se bautizaron en la iglesia adventista del séptimo día, gracias a quién, gracias a un discípulo creativo que salió de Gain, regresó después del evento Gain y dijo, yo no me voy a quedar con los brazos cruzados, no tengo un ancho de bando como lo tienen en México quizá, no tengo los recursos, no conozco, pero quiero hacer algo y utilizó esa computadora viejita y esa internet de mala calidad. Esta historia la he compartido más de una ocasión también, me parece admirable lo que el pastor Suamidas Johnson hacía en la India, yo le tomé esta fotografía a Suamidas en Brasil hace unos años atrás porque escuché su historia y le dije, pastor le quiero tomar una fotografía para compartir su historia, él fue a un evento como este y escuchó que podría hacer grandes cosas utilizando una herramienta tan sencilla en este caso como una cámara, consiguió una pequeña cámara y la llevó a su casa y entonces invitó a un compañero pastor de distrito también y se sentaron uno en cada silla, colocó la cámara de un lado y él se grabó haciendo algunas preguntas a su compañero el pastor, movió la cámara y ahora le grabó al pastor haciendo o dando las respuestas a esas preguntas, puso la cámara al centro y ahora grabó un plano abierto y se fue a la computadora y editó esas imágenes preguntas, respuestas, el plano abierto ustedes saben y esa parecía una producción hecha con tres cámaras pero era una sola cámara era una sola cámara le gustó la idea y él me contó dice como tengo un distrito grande y tengo que hacer mucha visitación me muevo en mi motito por toda la ciudad y voy consiguiendo trajes porque yo no uso trajes no podemos usarlo por la contaminación pero consigo con mis compañeros pastores y grabamos de seis de la mañana a ocho de la mañana y a las ocho voy y entrego los trajes y me voy a hacer mi trabajo pastoral yo no soy experto en comunicación no soy experto en televisión pero estoy haciendo programas de televisión con una pequeña camarita llegó el momento que se le llenó a la computadora de programas y llamó a la unión y después de la unión llamaron a la división y se enteraron que el pastor Suamidas tenía una gran cantidad de programas de televisión para Hope Channel y le llamaron y le preguntaron pastor sabemos que usted tiene una cantidad de programas mire yo quisiera hacer más pero no puedo hacer más tengo una pequeña camarita no tengo muchos programas pero si necesito un disco duro para ponerlos todos ahí ¿cuántos programas tiene pastor? no tengo muchos como le digo yo soy pastor no tengo tiempo solamente tengo unas 250 horas de programación para televisión ellos le dieron el disco duro pasaron la información y hoy día el pastor Johnson es el director de Hope Channel en la India donde tienen un centro de producción de alta definición y eso empezó hace 7 8 años atrás cuando conocí al pastor Suamidas Johnson con una pequeña camarita se dan cuenta pero regresó a su casa después de la reunión como esta dijo yo no me cruzo de brazos yo quiero ser un discípulo creativo que voy a compartir del mensaje del amor de Dios con esa pequeña camarita ahí mismo encontré a Enoch de Kenia Enoch también había estado en una reunión de Hope Channel y dijo él para empezar yo quiero tener en mi iglesia la señal del canal oficial de la iglesia Hope Channel pero no tenemos dinero para comprar una antena sin embargo yo sé soldar así que junto un poquito de fierro viejo lo comenzó a soldar con un grupo de amigos hicieron la antena la instalaron en su iglesia y consiguieron tener la señal de Hope Channel y entonces él pensó ahora yo tengo que llenar de antenas toda la comunidad y otros países si es necesario así que montó un taller consiguió fierro viejo consiguió algunos sponsors algunos patrocinadores creó un grupo de amigos discípulos también como él comenzaron a soldar y empezaron a instalar antenas por aquí y por allá me encontré en Oak hace un par de años quizá y le dije en Oak te acuerdas aquella fotografía que te tomé la he compartido cuántas antenas has instalado y dijo él ya terminé el proyecto porque instalamos 1500 antenas y ahora me dice él tengo otro proyecto he inventado un generador de electricidad y lo estoy utilizando para darle electricidad a las radiodifusoras que tenemos ahí en el país radiodifusoras adventistas es tan bueno el generador dice que no sólo alcanza para la radio sino para compartir a muchas de las casas lo estoy trabajando dice ya tenemos unos dos o tres trabajando espero que la próxima vez que va en Oak me dé la noticia de que ha hecho una gran cantidad de estos generadores pero se dan cuenta él fue a una reunión como esta escuchó de la posibilidad de compartir el mensaje del evangelio siendo creativo es decir utilizando los mínimos recursos a su alcance y él regresó a su iglesia y regresó a su casa y dijo no me voy a sentar y cruzar de brazos sino que voy a aprovechar lo que yo tenga para compartir el mensaje del evangelio estuve en Costa Rica hace unos poquitos meses atrás y les dije después de haber les compartido de otras partes del mundo que hay de Costa Rica les hice la pregunta que hay de Costa Rica y al final de la reunión Samuel González se acercó conmigo y me dijo profe eso me caló usted dijo y que de Costa Rica me caló porque me siento desafiado a hacer más aunque le quiero contar un proyecto que yo tengo dice yo hice una una red social porque no tenía novia y pensé quiero conseguir una novia adventista así que hice grupos de Facebook para que los adventistas conozcan a otras personas adventistas y quiero decirle que ya tenemos 30 mil seguidores en esas redes y hasta ahora ya se han casado 30 parejas en la iglesia adventista del séptimo día gracias al proyecto que yo hice no sé si esto vale dijo él no sé verdad y le dije y que hay de ti que hay de ti no profe pues mire dice bueno ahí encontré en su twitter porque tiene más de 8 mil seguidores y en algún momento encontré que puso esto yo no tuiteo para ser un cristiano influyente él no busca ser un cristiano influyente dice tuiteo para que para levantar el nombre de Dios en las redes sociales él es un policía ahí en Costa Rica y hace poco me mandó por inbox la foto de de su chama me dijo mire esta es mi chama profe conseguí una en Venezuela y me voy a casar con ella buenísimo y la semana pasada me mandó otra una más me dice y me mandó otra pareja ahí en una iglesia adventista casándose otra pareja más no se dan cuenta discípulos creativos con las herramientas que hay al alcance ahí mismo en Costa Rica se acercaron estas dos niñas me dijeron queremos contarle lo que estamos haciendo 10 y 15 años de edad tenemos una página que se llama la central la estamos comenzando ya nos acercamos a nuestro anciano y le encantó la idea y nos está apoyando muchísimo así que no no tenían todavía el proyecto pero me dijeron estamos comenzando un proyecto porque queremos compartir del amor de Dios bueno déjenme les tomo una foto eso fue hace unos poquitos meses atrás Ivana y Caterin ahí dice online dating que era de Samuel pero vean hay este otro este otro es Edward Smith Edward Smith es un pastor guatemalteco que vive en Belice y él me contó yo quiero hacer algo también para compartir de Jesús no tengo recursos pero juntó unas cajas de cartón como las ven ahí una parece de licuadora no sé le puso una pantalla le puso unas lámparas caseras hizo su pequeño estudio ahí en el comedor de su casa en la sala no sé y comenzó a hacer videitos cortos a enviarlos a las redes sociales y lo encontré en Nicaragua en alguna ocasión me enseñó uno de los videitos ahí corriendo en uno de los de los teléfonos y le di algunos consejos deberías hacer esto y deberías cambiarle esto otro y después me escribió profe me están llegando de Chile de España quieren publicar mis videos de todos los países prácticamente y tal iglesia ya lo compartió seguidor y servidor de Jesús un discípulo creativo es aquel que pone en práctica todos sus dones y talentos en la causa de Dios mi nombre es Edward Smith soy un discípulo creativo originario del país de Guatemala y actualmente trabajando en la unión de Belice mi amigo Sammy me invitó ¿por qué no creas su canal en YouTube? pero yo tenía tres barreras mentales no tengo tiempo eso no es para mí no tengo ni las herramientas ni los medios necesarios pero luego me recordé lo que Dios le preguntó a Moisés ¿qué tienes en tu mano? y yo a la verdad solo tengo mi celular pues con eso empecé a subir videos en YouTube hoy mi canal se llama Edward Smith to be y uno de mis videos en Facebook se ha reproducido más de 114 mil veces yo te invito a que tú puedas ser un discípulo creativo y con lo que tengas en tus manos puedas servirle a Dios de todo corazón esta es parte de la red de testificadores online un concepto que hemos implementado ahí en la división interamericana y que quizá mañana vamos a hablar un poquito más de eso ahora la pregunta la misma pregunta que hice en Costa Rica y en México ¿dónde están los discípulos creativos? ¿dónde están los discípulos creativos? tengo al menos dos playeras por ahí para que al final se acerquen conmigo y me digan yo quiero una yo estoy haciendo esto así que compartan con nosotros al comenzar les dije Jesús quiere hablar con nosotros ¿verdad? cuando Jesús te hable mira con tus ojos oye con tus oídos y presta atención a todas las cosas que te muestre pero lo más importante es que no nos lo guardemos declara lo que ves que Dios les bendiga